¡Señoras y señores, la promotora Malaquía Salón y Compañona presenta a la comparsa Los Cariñositos de Huambo Chantay con Primicias 2023! Ahí está el mayordomo David Guamaní, esposa Melissa Roque por Socos Y por San Miguel de Lima, el mayordomo Guarino Galarcón Cáceres y Nicolasa Ayauja Tacas ¿Quién tiene razón que me diga salud? ¿Quién tiene razón que me diga salud? Pásame esa botella que hace ratos quiero tomar Pásame esa botella que hace ratos quiero tomar Borracho, borrachita, me llaman por aquí Borracho, borrachita, me llaman por aquí Cervecera bien conocida, me llaman en carnavales Cervecera bien conocida, me llaman en carnavales ¿Quién tiene razón que me diga salud? ¿Quién tiene razón que me diga salud? Pásame esa botella que hace ratos quiero tomar Pásame esa botella que hace ratos quiero tomar Borracho, borrachita, me llaman por aquí Borracho, borrachita, me llaman por aquí Cervecera bien conocida, me llaman en carnavales Cervecera bien conocida, me llaman en carnavales Dame un paso, dame un paso de cervecita Pa' gozarme, pa' gozarme con mis amigos Dame un paso, dame un paso de cervecita Pa' brindarme, pa' brindarme con mis amigos Dame un paso, dame un paso de cervecita Pa' gozarme, pa' gozarme con mis amigos Dame un paso, dame un paso de cervecita Pa' brindarme, pa' brindarme con mis amigos Restaurar la tía Leoncia en Guambo, Río Grande Con los mejores de la región y los ricos camarones Estamos ubicados en el kilómetro 28, Centro Poblado, Guambo Y como baila James Garamendi por Santa Rosa Ahí está la comparsa número uno Los cariñositos de Guambo, Chantay, del Perú para el mundo ¿Quién tiene un brazo? Que me diga salud ¿Quién tiene un brazo? Que me diga salud Pásame esa botella que hace ratos quiero tomar Pásame esa botella que hace ratos quiero tomar Borracha, borrachita, me llaman por aquí Borracha, borrachita, me llaman por aquí Cervecera bien conocida, me llaman en carnavales Cervecera bien conocida, me llaman en carnavales ¿Quién tiene un brazo? Que me diga salud ¿Quién tiene un brazo? Que me diga salud Pásame esa botella que hace ratos quiero tomar Borracha, borrachita, me llaman por aquí Borracha, borrachita, me llaman por aquí Dame un brazo, dame un brazo de cervecita Pa' gozarme, pa' gozarme con mis amigos Dame un brazo, dame un brazo de cervecita Pa' brindarme, pa' brindarme con mis amigos Dame un brazo, dame un brazo de cervecita Pa' gozarme, pa' gozarme con mis amigos Dame un brazo, dame un brazo de cervecita Pa' brindarme, pa' brindarme con mis amigos Y el saludo para la señora María Sánchez, el hijo, a nombre de Filmercito Salcedo, el único santagruzino. Para Edwin y Leonel Salcedo, por el Fundo Orongo Santa Cruz, productores de la rica Cachina, Pisco y el vino. Para los grandes maestros de la quena, Chinito Canchari, Luis Guerra y Gerson Condeña.